El dolor crece si no es libre, sobrevive en tu interior A veces se convierte en invencible Llegan sonidos febriles en un destello La huella de RRREC haciendo mover cuellos Escribo lo que veo y siento Mensajero de mis emociones, tensiones que libero Mis textos son carteros que reparten calitos Mensajes a los códigos mentales del mundo entero Deportistas que facturan fortunas Deudas que finalizan en torturas Piensa, alimenta la conciencia El engaño se completa si el rebaño se acontenta Estilo expeditivo me amplio de contenidos Ha sido perfeccionando el trazado de párrafos Barras con un objetivo definido Relatar la realidad con ojo fotográfico La vida me habla con ironía y malicia Ni siquiera me escucha y encima utiliza Pausadas palabras de doble lectura Bancar la parada depende de la cultura Caen los disfraces, no mantienen al margen La calle vuela hambre, ciudades son un cáncer No duermo pensando en rimas No te imaginas, ¿cuánto imagino? Adrenalina compositiva No tengo sustituto, genero los tumultos El gol del triunfo en el último minuto Tengo un ardor crónico de estómago El resplandor se propaga por kilómetros Avión en el aire, en plena misión Inalterables mis frases, perfecta adicción Aislado en constante estado de emullición Me refugio en la escritura, tengo una obsesión Avión en el mic, y sus líricas volátiles R-R-R-E con sus beats infernales R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Gracias por ver el video.